Cien años de orgullo uniendo a mares del mundo Hondeando nuestra bandera en buques de toda la tierra Trabajo de panameños que alclan pedazos de patria En todos los hemisferios y al país traen progreso Continuemos abanderando en nombre de Panamá Uniendo a todos los pueblos somos amigos del mar Panamá, cien años abanderando buques Uniendo puertos, mares y personas